Fernando Fernández, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿estás? Bien, Gustavo, primero, bueno, gracias por atendernos. Y antes que nada, recuerdo que hablamos con vos, nos pareció una nota muy interesante, pero estábamos cortos de tiempo y hablábamos, mirá, no sé si recordás, pero yo recuerdo que nos decías que de fondo se escuchaban las sirenas de los policías en pleno reclamo y estábamos hablando sobre el proyecto sobre la República de los Niños. Todo eso ya se resolvió, ¿no? Sí, sí, lo de la presión, sí. En principio hay una calma, pero esperemos que sí. Es difícil, es un tema complejo que no se resuelve solo con un aumento de salario, entonces es un tema bastante más complejo. Esperemos que podamos encaminar esta situación en el tiempo. Y con respecto al proyecto de la República de los Niños, ¿ya está saldado? ¿Ese tema ya pasó? Sí, es un tema que fue utilizado por Cambiemos para acrecentar la grieta y bueno, no era ni intención ni la del gobernador, en general semejante discusión en el medio de la situación que estábamos y como lo habían escalado de una forma inconducente para la etapa, decidimos retirarlo y esperar una discusión en otro momento que sea en los términos correctos o no, ya venía muy embarrada la cancha. Sí, ahora me quedo con esto que... Sí, sí, David, te sumo, te sumo, dale vos. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Bien, vos sabés que hace un rastro leía, sale el tema tuyo y ahora entra en otro conflicto la provincia con la municipalidad porque el intendente de la Ciudad de La Plata asegura que el Teatro del Lago, el teatro que se encuentra en el bosque de la Ciudad de La Plata, pertenece a la administración municipal y el gobierno a través del ministro Costa ya ha expresado que el gobierno de la provincia tiene intenciones de hacer la administración como en realidad históricamente fue de este tema del teatro en el paseo del lago. Entonces, digo, salimos de un conflicto que generó, cambiemos con este proyecto que vos presentabas respecto a la República de los Niños y ahora entramos en otro conflicto con otro emblema de la Ciudad de La Plata pero sobre todo de la provincia de Buenos Aires como es el paseo del lago, digo, ¿no? El teatro del lago en el bosque de la ciudad. Sí, sí, conozco el tema. Yo lo que creo que es una intencionalidad de Garro es desviar el centro de atención de su falta de gestión y el problema que tiene con la pandemia y con las aperturas indiscriminadas de situaciones que se le está yendo de las manos e intenta polarizar con la provincia de otro lugar. Pero, bueno, a mí me parece que este es un tema que se va a resolver, que no hay discusión, digamos, que el teatro del lago como el teatro argentino, el estadio único, pasando administración provincial y en veces son jugadas políticas para polarizar un debate que no es un debate que tenga sentido ahora porque ni siquiera está la oportunidad de usarlo ni uno ni otro, digamos, en el terreno que está. Claro. Ahora, vos decías embarrar la cancha. Vos sentís que cambiemos a nivel nacional y provincial cada vez que puede complicar en una situación de pandemia porque uno en un contexto normal puede llegar a entenderlo, el juego de la política y demás. Pero en esta situación de pandemia poner un poco en afta el fuego porque la verdad que la situación es compleja me parece de una gravedad institucional importante. ¿Vos sentís lo mismo? Sí, sí, sí. Lo que hicieron la semana pasada con el tema de la medición de casos de fallecimiento y todo evidentemente muestra la intencionalidad de no dejarnos gobernador tranquilamente como se merece un gobierno que hace 10 meses que asumió en un contexto de una enorme dificultad. Y, bueno, es parte de su estrategia. Nosotros no vamos a acrecentar ningún conflicto innecesario, vamos a defender nuestra gestión, pero no vamos a entrar en provocaciones, ¿no? Que esto es central en nuestra administración de gobierno. Gustavo, te consulto, justo que hablás de administración municipal y demás, vos sos de un distrito que está gobernado también por, juntos por el cambio, por Cambiemos. ¿Cómo es tu relación, digo, en este momento de conflicto, de crisis, en realidad que estamos viviendo producto de la pandemia? ¿Cómo es tu relación con el intendente de Junín? Debería ser mucho mejor si el intendente estaría dispuesto a escuchar. Nosotros, cuando empezó la pandemia, teníamos una buena relación de diálogo y censo en el marco de la desgracia, estábamos trabajando juntos. Después el intendente adoptó la misma línea de todos, junto por el cambio, de empezar a resolver cuestiones en el ámbito local sin tener el consenso de la provincia, generar este doble mensaje, por un lado decirte que te cuides, pero por otro lado promover todas las aperturas, las movilizaciones contra el gobierno de la provincia, mandar a chicañear constantemente a sus legisladores y concejales a nuestra gestión, un doble discurso perverso, que no ayuda en nada, porque el gobierno de la provincia le ha puesto los recursos que el gobierno municipal necesitaba y su intendente privilegiado, el sistema de salud en manos de la provincia, un índole no tiene hospital municipal, tiene un hospital provincial y el resto del sector privado. Así que la verdad que Petreca no tiene nada que quejarse del gobierno de la provincia. Y constantemente nos genera una situación... En realidad, Juan Pablo, te lo... Sí, decime, decime. No, nos genera una situación de tensión constantemente, nos lleva a una discusión probablemente complicada, se le da de las manos el manejo de la situación, Jorín tiene una enorme cantidad de casos diarios y está el sistema de salud colapsado. Pero es parte de la estrategia de todo cambiemos, lo mismo pasa en Mar del Plata, lo mismo pasa en Paridiano Navarria también. No, en realidad te lo preguntaba porque hace algunas semanas leí un comunicado que firmaste vos, que firmó la diputada Arata, bueno, que firmaron en realidad todos los legisladores de la cuarta sección, pero bueno, específicamente vos como senador provincial y la diputada Valeria Arata como diputada, respecto a la situación del sistema sanitario y del sistema en general en la ciudad de Junín. Por eso te consultaba cómo era tu relación con el gobierno local. La relación es la de un legislador que no comparte o que no es parte del sistema político de la ciudad, pero tiene responsabilidades en la provincia y me parece que lo que dice es una actitud egoísta por parte del gobierno municipal, digamos, aprovechar y sacar ventaja en todo lo que se pueda y por otro lado extender la mano para recibir todos los beneficios. Entonces, bueno, la verdad que es delicada. Nosotros, porque en realidad fue una carta donde le pedíamos mayores niveles de diálogo y un llamado a la reflexión y hicieron tal vez un escándalo como que había un intento destituyente. Yo no creo que nadie destituya a nadie con una carta en la cual se dice que pide un llamado a la reflexión y al debate y al diálogo. Porque era una preocupación no solo de Junín, sino de toda la región, porque Junín es un centro neurálgico de la región donde todos van a Junín, al comercio, al sistema sanitario, al sistema judicial, a la universidad. Entonces, todo lo que pasó en Junín repercutió terriblemente en toda la región. Y hoy tenemos una situación en la región muy, pero muy difícil. Y bueno, eso se lo decíamos hace 20 días que había que tomar medidas que restringan la movilidad, que debía tener más cuidado, eso no pasó. Y la situación hoy en distritos como Leandro de Nalén, como Lincoln, como Arenales, como Los Toldo y como Chacabuco se ha enterado muchísimo. Claro. Claro. La situación de... Vos planteabas, y me parece que no es un dato menor, la situación que han adoptado todos o la mayoría de los intendentes de Cambiemos. Acá habló Enio García, hombre de la salud en la provincia de Buenos Aires, y nos decía, nosotros les dábamos indicaciones o recomendaciones de lo que no había que hacer porque esto les iba a pasar. Y después les terminaba pasando, digamos. ¿Han adoptado una línea y han tomado como un camino paralelo? ¿Responden a otro, a otra persona que no sea el Ministerio de Salud? ¿Para vos los intendentes de ciertas provincias en la... de ciertas ciudades en la provincia? Responden a su conducción nacional que es Mauricio Macri, que ha desafiado el primer día el criterio sanitario que ha implementado el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, no tengas duda. promueven y generar una disconformidad alrededor de una situación delicada y fastidiosa que es el aislamiento, ¿no? Que estamos todos preocupados y a ninguno nos gusta y estamos cansados. Se paran sobre esa fatiga de la sociedad para hacer política, para sacar ventaja y para desacreditar la línea de acción de nuestro gobierno, que es la única que está comprobada que sirve, porque no hay otra línea que esté... Si ellos traen alguna línea de acción que nos pueda certificar que sirva al término sanitario y proteger la vida, bienvenido sea, pero nunca propusieron absolutamente nada. Claro. Ahora, a un año de las elecciones o menos, porque si hablamos de agosto... Menos, menos. Menos, claro. ¿Preocupa esto? ¿Preocupa que jueguen con escuchando, no sé, el pedido de la gente de querer abrir sin tener en cuenta la gravedad sanitaria? ¿A ustedes les preocupa electoralmente? Es que nosotros no estamos pensando en los electorales, nosotros estamos pensando en gobernar, en poner a la provincia de pie, y los resultados electorales van a ser una consecuencia de lo que nosotros podamos hacer. O la gente va, cuando a la hora de votar, va a ser quien lo cuidó y quien no lo cuidó y quien estimula el sistema de producción y trabajo y quien ha estimulado el sistema de timba financiera y de diferentes reglamentos. Nosotros trabajamos sobre eso y no nos vamos a desviar. Lo electoral, en su momento, definiremos una estrategia de campaña, pero hoy está la gestión de por medio y está la situación de crisis sanitaria que nos tiene muy preocupados. Y recién, antes de hablar con vos, con David, debatíamos sobre una medida que a nosotros nos pareció realmente polémica en la cual no estamos muy de acuerdo y tiene que ver con las medidas restrictivas que los trabajadores han recibido con respecto a la compra del dólar y creo yo lo más polémico que hemos desarrollado acá en la mesa y donde se generaba el debate era la situación de que los trabajadores que están, por ejemplo, adheridos a lo que fue la ATP, tampoco pueden acceder a la compra de dólares y me parece que eso es un dato no menor. ¿Vos qué opinión tenés sobre las medidas que se tomaron en el último tiempo? No, yo... Argentina tiene una historia de dolarización de sus carteras de ahorro de toda la sociedad y aquellos que tienen capacidad de ahorro desde el año de la dictadura en adelante, históricamente, desde la dictadura en adelante que sea conjuntado y esto no es culpa de la gente, es culpa de los sistemas y las recurrentes de evaluación y pérdida de capacidad de compra del peso. Ahora, los que gobiernan, los que gobernamos tenemos una obligación que preservar las divisas para la producción y el trabajo y en eso tenés que recortar de algún lado y bueno, hoy no es primordial en la Argentina ahorrar en moneda extranjera, es primordial tener las divisas suficientes para importar los bienes de capital que nos hacen falta y los insumos médicos que nos hacen falta para afrontar la pandemia y para poner en marcha la industria que demanda muchísimas divisas y esa es nuestra prioridad, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo, o sea, no es una medida que nosotros estamos felices de tomar, pero cuando uno va al exterior y tiene que comprar una máquina para poner en funcionamiento a la fábrica, te la cobran el dólar, no te la cobran el peso y por lo tanto los dólares que hoy tiene el Banco Central son exclusivamente para afrontar las necesidades de esta manera, bueno, por eso despejamos el frente financiero y por eso estamos cuidando cada uno de los dólares que la Argentina genera, que es la única forma que lo está generando es por superar la balanza comercial, importaciones no estamos recurriendo al endeudamiento como si lo hicieron ellos y tampoco estamos recibiendo inversiones extranjeras directas en función de que el comercio internacional está parado y las inversiones internacionales están paradas, entonces la única forma nosotros tenemos de generar divisas es a través del mercado del comercio exterior y cada una de esas divisas hay que cuidarla enormemente, bueno, yo también me gusta ahorrar en dólares, bueno, no podemos, en esta etapa no podemos, tenemos que poder poder cambiar esta normativa a la brevedad pero hoy necesitamos los dólares para sostener el sistema de actitud bien, David, ¿alguna pregunta? No, no, quedó, a ver, en el sentido de lo que el senador explicaba queda claro el punto de vista de la medida que ha tomado el gobierno nacional que podemos o no estar de acuerdo en la visión que el senador está expresando que la expresa con total claridad obviamente al margen de formar parte de este gobierno como todos saben yo voté a este gobierno y estoy dentro de los equipos del gobierno no la comparto pero desde mi punto de vista y con las justificaciones que daba al comienzo del programa pero entiendo la posición del senador y entiendo también la explicación que da respecto a por qué se han tomado las medidas que se han tomado yo lo que digo es que yo tampoco estoy de acuerdo el problema es que no tenemos una máquina de imprimir para hablar a mí hay vecinos y vecinas me dicen yo tengo el derecho de ahorrar en la moneda que yo quiero no esto no es un derecho ahorrar en moneda extranjera no es un derecho Argentina no tiene una fábrica de dólares si la tuviéramos estaríamos felices lo único que imprime en dólares es la reserva federal y la única forma de ingresar dólares a la Argentina hoy es vía comercio exterior y comercio exterior digo si nosotros no hubiésemos tenido dólares no hubiésemos podido hacer el puente aéreo con China y traer los insumos suficientes para hacer frente a la pandemia esto es un ejemplo digo con qué vamos a ir a comprar a China con pesos no nos van a agarrar los pesos entonces es una situación delicada es una situación antipática totalmente antipática de una Argentina hiperdolarizada pero es una situación extremadamente necesaria en este momento con la cual no se puede convivir eternamente con una restricción de esta característica esto está absolutamente claro pero hoy si vos me decís ¿qué hacemos? vamos y nos endeudamos emitimos 11 dólares a una tasa de interés usularia o restringimos el acceso al ahorro en dólares yo te digo restringimos el acceso al ahorro en dólares menos que lo que se para los argentinos claro Gustavo no sé si queda alguna pregunta David por ahí me interrumpís porque estamos te cuento Gustavo David está de manera remota yo en el estudio por eso el intercambio y obviamente el cuidado para la entrevista agradecerte de verdad el tiempo Gustavo siempre muy gentil y por último preguntarte por la actividad legislativa en esta situación que se plantea de Zoom no sé qué análisis a nivel nacional ustedes en la provincia es como hoy la justicia fue clara y contundente cuando rechazó el amparo también es una situación de emergencia y amerita que tengamos los recaudos suficientes como para poder trabajar de la forma que nos da la tecnología yo trato de venir lo menos posible hoy estuve en la legislatura y un montón de cuestiones para resolver que no lo podía hacer vía remota pero podemos podemos trabajar tranquilamente hay que mejorar hay buenas tecnologías pero se puede trabajar tranquilamente no hay grandes inconvenientes y esperemos que poder poder funcionar mejor tenemos sesión y podemos seguir funcionando hasta fin de año de esta forma Gustavo gracias por el contacto mandarte un abrazo y bueno estaremos seguramente en contacto en los próximos días un abrazo grande un abrazo gracias a vos gracias escuchamos Gustavo Traverso senador provincial del